En la información, Erick Guerrero nos cuenta de un caso que necesita urgente atención y sobre todo de nuestra atención. Erick, buenos días. Jaime y Claudia, hace mes y medio a la señora Rebeca Perales se le ha detectado una leucemia aguda. Estamos aquí con ella y con sus hijas quienes están reclamando una ayuda para poder salvarla de este mal a la señora Rebeca. Estamos con Giselle Caja Perales, ella es hija de la señora Rebeca. Dice, le explícanos el estado de tu mami, ¿cómo se encuentra en eso? Bueno, el estado de mi mamá es un poco crítico. Hace un mes y medio le detectaron leucemia aguda linfoblástica y la primera etapa de tratamiento no ha funcionado. Ahora, por parte de los doctores, el diagnóstico es que ha tenido una herida temprana y necesita sí o sí un trasplante de médula para salvar su vida. Normalmente, a este tipo de personas que están con este diagnóstico, la esperanza de vida son de tres meses. Y, bueno, si no realizo el trasplante de médula cuanto antes, bueno, puedo esperar lo peor, ¿no? ¿Ustedes cómo están haciendo? ¿Quieres que se agilicen unos papeles, unos trámites, porque no se puede hacer la operación acá en mioplástica, sino en otro lado? ¿Es lo que nos estabas explicando? Sí, el único lugar donde se hace este tipo de cirugías es en el Rebagliati y por intermedio de salud, del seguro particular de trabajadores, ¿no? Y, bueno, quisiera que se agilicen los papeleos. Invoco a todas las personas, a todo el rubro de salud, al ministro Tejada, por favor, a la primera dama Nadine Heredia, por favor, que nos ayuden. Hay que evitar este tipo de cosas ya. Mi mamá es una persona y quiere seguir viviendo. Yo, como dije, estoy haciendo de todo. Yo, lamentablemente, no puedo coser los 60.000 soles que cuesta esta operación y los 2.000 soles que cuesta el test de compatibilidad de cada uno de mis tíos. Por favor, quisiera pedir ayuda y que me llamen, que se contacten conmigo, buscar algún medio para poder, para que se pueda llegar a esta operación. Ahora, ustedes, para finalizar, ¿tienen un número de cuenta en qué banco y en qué moneda para que puedan colaborar con ustedes? Sí, nuestro número de cuenta es el 193-2339-6606-0-34. Esta cuenta se ha abierto en soles por medio del Banco de Crédito del Perú. Y, bueno, recalcar una vez más que, por favor, me ayuden. Hay mamás e hijas que ven mi caso. Por favor, les pido total ayuda. Les pido que, por favor, con un sol, con lo que tengan, la ayuda va a ser de mucha importancia. Y que me ayuden a salvar la vida de mi mamá, por favor. Muchas gracias, entonces, a Giselle, a la señora Rebeca, que nos ha acompañado aquí con nosotros. Son 60.000 soles los que tienen que juntar. Y apelamos a la solidaridad de todos los peruanos para que colaboren con esta cuenta, con lo que tengan en esta cuenta en soles del Banco de Crédito. Retomamos con ustedes. Gracias, Erick. Le queda mes y medio, tiene mes y medio, según los médicos, para hacerse este trasparte de médula. La señora Rebeca Perales. Y vamos a repetir el número de cuenta de ahorros soles del Banco de Crédito. 193-233-96-60-60-34. Ahí está en pantalla. Son 60.000 soles los que tiene que juntar. No dudamos que se va a conseguirlo. Sí, y si les ha resultado difícil escribir rápidamente el número de cuenta, también pueden llamar aquí a Panamericana Televisión, a Buenos Días Perú, y nosotros les asistimos con darle el número de cuenta, o si quieren hacer alguna donación o algún tipo de facilidad para esta valiente hija Gisela Caja Perales y su madre, que está pasando por una situación de la cual en realidad ninguno de nosotros está exento.